Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de SISCOIN. Bien, estamos en un escenario negativo, hemos empezado ya evidentemente desde la semana pasada, hemos abierto la puerta de ese escenario totalmente de descenso, totalmente bajista y hemos abierto esa puerta y vamos a continuar siendo bajistas hasta que el mercado diga basta y entremos en esa etapa 1 de acumulación. En este momento estamos en gráfico de una hora de SISCOIN, está haciendo repunte técnico, realmente va a venir a testear la media móvil en una hora, estamos en un gráfico en una hora y muy probablemente tendremos esos 0.32 centavos de dólar. Ahora mismo lo tenemos cotizando en 0.28 dólares, está prácticamente a la par, subiendo ni bajando, un 0%, en este momento, y lleva negociados 2.737.000, 2.737.000. Hemos entrado en esta inflación mundial, la economía se va a paralizar, ya parece ser que los síntomas son evidentes, aunque los gobiernos nos vayan a engañar con sus noticias, eso es lo que a partir de ahora vamos a tener que lidiar con eso. Bien, la mejor manera de ir solucionando el tema cuando hemos entrado en un mercado tan negativo es ser positivos, mirar que tenemos las monedas, si uno quiere ir saliendo a aprovecharse de los repuntes técnicos que podamos tener, esos retrocesos alcistas hasta la media móvil, vender parte de la cartera para volver a aprovechar la caída y comprar más monedas en la parte de abajo o con las caídas que tendremos continuamente en el proceso de estos meses que nos vienen de caída, salvo que venga Dios y nos salve, porque está la cosa realmente negativa. El USDT está cogiendo protagonismo, todo el mundo se ha quedado al final en liquidación y se ha puesto en USDT, luego veremos la gráfica de USDT, llama la atención, prácticamente ya tenemos el 6% de la capitalización del mercado, está en Tether, es increíble, pensar que el 40% de la capitalización del mercado está en Bitcoin y ahora en este momento el 6% está en Tether. Bien, aquí tenemos en 4 horas a Syscoin, Syscoin estamos ahora en un momento que se ha dado la vuelta a la de X, va a perder fuerza, tiene muchísima fuerza en este momento, está en 48, el Momentum nos marca direccionalidad alcista y entramos ahora en un patrón alcista y muy probablemente el valor gane altura, veremos si gana suficientemente altura para llegar hasta la media móvil, la media móvil la tenemos en 0,38, estamos en 4 horas y veremos si viene a testear esos 0,38 dólares. A partir de ahí, que esto es el máximo, veremos si llega a esos 0,38 dólares, pensar que estamos en 0,28 dólares, 38 céntimos más, bueno, 38 céntimos, a 38 céntimos de dólar, son 10 céntimos más, hay un trecho, y si llegase, que no pienso que pueda llegar, pero si llegase, de verdad se dará la vuelta para continuar esa senda bajista. Igual es un buen punto de inflexión para deshacerse parte de la cartera, nunca toda, nunca toda, porque al final nunca sabes que puede suceder después de ese punto, y volver a comprar más abajo si uno desea, pues ir jugando con eso, si no, pues a tener paciencia y llegar a un momento que el valor, pues va a perder, va a perder bastante, evidentemente, va a perder altura, y llegará un momento que entrará en esa fase de acumulación, de etapa 1, y a partir de ahí veremos el tiempo que podemos estar, veremos el tiempo que podemos estar, exactamente. Vayamos a verlo en diario. Bueno, la caída es impresionante, deberíamos tener una subidón importante para tener un punto de inflexión, pero tendría que ser ya con mucha rapidez, y la rapidez no la estoy viendo, de momento lo que tiene es muchísima fuerza para seguir cayendo, ahora os indico dónde veo la fuerza para seguir cayendo, tenemos un momentum, direccionalidad bajista, norma que a direccionalidad bajista en momentum, lo mismo que prácticamente en la multilación, vayamos a hacer una flecha, lo veréis. En diario estamos muy negativos, ya no os quiero decir en semanal, en diario estamos muy negativos, estamos totalmente en direccionalidad bajista, vamos a ir a testear el calor de los infiernos, lo más seguro, es con toda vivencia, aquí también tenemos, no vayamos a meter una flecha ahí, tenemos direccionalidad bajista, totalmente bajista en el momentum, y lo peor de todo, reforzándolo con el AX, el AX está ganando fuerza, es verdad que no tenemos demasiada fuerza en diario, estamos en 21, pero cada día va a ganar altura, y ahora lo más probable es que el valor hoy, incluso mañana, incluso mañana, podría ser pasado mañana, pero yo no creo, recorte, y luego vuelva a esa senda bajista para seguir cayendo, y adentrarnos a esos mínimos, pero mínimos, con vocación de minero, nunca mejor dicho, a buscar totalmente la oscuridad, de la profundidad, y muy probablemente, es lo que va a hacer, porque reforzando, está reforzando la BX, la caída que estamos teniendo, no hay que asustarse, hay que saber convivir con ello, ahora de momentos, vamos, vamos a, a tomar altura, pero el valor va a seguir cayendo, y caerá con más fuerza, con más alinco, con más empuje, siempre sucede lo mismo, cuando entramos en un mercado bajista, hemos entrado ahora, pues, ya, de facto, en un quinto invierno, en un mercado totalmente bajista, es la realidad, vayamos a ver, sí, el índice de euforia, disculpad, el índice de miedo y avaricia, lo tenemos en 10, está ahí en 10, probablemente mañana ya estemos por encima, 12, 13, incluso en 15, pero estamos en 10, clavaos, veníamos de un 11, y a partir de ahí, pues, lo que estábamos esperando, como muchas veces me habéis oído decir, estaba esperando ese 10, ese 10, para que el valor, pues, se diese la vuelta, y empezase un escenario más positivo, pero muy probablemente, ese 10 se puede convertir en 8, y estemos por debajo, vayamos a verlo, en gráfica de máximos, a ver si nos lo carga, pocas veces se ha caído de 8, perdón, de 10, y hemos tenido ocasiones, en que se ha caído, muy probablemente, tenemos esa ocasión, vamos a estar viviendo momentos históricos, y nos caigamos de 10, otra vez, para que el miedo extremo, se apodere totalmente del mercado, la gente se asuste bien, y lo que hay que hacer, es mantener la calma, porque, en los momentos de crisis, en los momentos en donde, todo el miedo, y el pánico, se apodera del mercado, conjuntamente, con la histeria colectiva, son los momentos de ganar dinero, son los momentos, de que la gente, se hace millonaria, es que, hay que tener, hay que tener, esa vista suficiente, vayamos a ver, no, este no es, hay que tener la vista suficiente, para no perder la calma, y ver, de aprovecharse, de lo que nos va a ver, bueno, tenemos el supli en circulación, 630, 638 millones, en circulación, supli máximo, son 888, de Syscoin, tenemos el número, de holders, que tenemos, 81.525, prácticamente los mismos, que teníamos, no hemos perdido, y los seguidores, que tenemos en, en Twitter, 159.600, casi 160.000, que es lo que, lo que teníamos, bueno, en principio, estamos en un mercado, totalmente bajista, y bien, aquí la noticia, es que la pandemia, impulsa la criptoeconomía, en España, el 58% de los españoles, ha adquirido criptomonedas, bien, mientras las compren, en un momento, tan, tan bajo, pues, a la larga, a la larga, el valor terminará, subiendo, y a la larga, todo el mundo, terminará ganando, evidentemente, cuanto más bajo, pues mejor, y cuando estamos, más en crisis, evidentemente, la moneda, que se debería, es Bitcoin, ese es el mejor consejo, que yo sí, os podría dar, venga, no es un consejo, de inversión, simplemente, es una locuración, que hago yo, en voz alta, y, ya veremos, lo que sucede, tenemos todo, todo el mercado, no solo el mercado, pensar, no solo el mercado cripto, sino el mercado de valores, el mercado de materias primas, el oro, la plata, incluso el petróleo, todo, se está cayendo, en algún sitio, se tiene que poner, el, bueno, algún sitio, tiene que ser, el patrón refugio, por llamarlo de alguna manera, algún sitio, se tiene, el dinero, se tiene que refugiar, vayamos a ver, el USD, el USD, está cayendo, se ha puesto a comprar, veremos, si eso será, un punto de impresión, pero ya os digo que no, de momento, en el momento, nos marca direccionalidad, altista, el ADIC, refuerza esa direccionalidad, altista, la capitalización, de mercado, del Tether, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, hemos llegado al 6, al 6,13, al 6,13%, increíble, esto no ha sucedido en la vida, estamos viviendo momentos históricos, y hemos tenido, caminados, bueno, siete semanas seguidas, subiendo, pero como un cohete, la verdad, como un cohete, y veremos ahí, si el punto, de inflexión, será en algún momento, seguiremos subiendo, como un cohete, ahora nos vamos a dar, un momento de respiro, todos los valores, todos los activos, se van, van a hacer ese repunte técnico, ese repunte técnico, que hemos dicho, que se están haciendo, y a partir de ahí, uno tiene que tomar sus decisiones, y ver, lo que, lo que prefiere más, ir saliendo, poquito a poquito, de, de, de parte de, de, de la, bueno, la cartera que va teniendo alguno, para ir comprando más barato, o, o dejarlo como está, bien, está todo dicho, de, de, de SISCOIN, veremos, iremos viendo, iremos viendo, a ver, qué es lo mejor, en cada, en cada momento, en este momento, estamos negativos, no hay que perder la calma, vamos a tener velas verdes, esto está en semanal, pensar que, esto es SISCOIN, ahora mismo, pero tenemos el gráfico semanal, pensar que, llevamos tres semanas, cayendo, como, a plomo, y, no estamos todavía en caída libre, pero, estamos cayendo a plomo, pero, vamos a tener, velas verdes, para, poder ir, en un momento dado, haciendo liquidez, para volver a entrar más barato, el que quiera seguir entrando en SISCOIN, o entrar en otra quinta manera, venga, nos vamos viendo, os deseo suerte con las inversiones, mantener la calma, es el mejor consejo que os podemos dar, y, no os preocupéis, que volveremos a ver velas verdes, todo lo que baja, SUBRE.